Música Miembros del Comité Pro Restauración de la Parroquia San Cristóbal de Jutiapa dan a conocer el informe de lo recaudado en la maratón realizada hace unos días la cual fue de 43.145.63 quetzales el cual servirá para continuar con los trabajos de remodelación Quiero agradecerle a los medios de comunicación porque esta actividad fue gracias a ellos que nos dieron el espacio en su medio que nos motivaron los recaudados son 43.145.63 centavos eso fue lo que cayó ese día y pues les agradecemos de todo corazón y pues esto es un regalo de ustedes para nosotros porque fueron ustedes los que nos permitieron llegar a los chiquiapanecos y de esta manera pues recaudar los centavos que buena falta nos hacen ¿Se esperaba esto o se esperaba más? No, no, nosotros no, recuerden que lo decíamos de un principio no teníamos ninguna meta en especial más que lo que el señor quisiera darnos a través de esta actividad y pues 43.000 quetzales no sean tan fáciles ¿Falta más? Ah, sí, falta mucho de hecho quisiéramos invitarlos a todos para que nos informen que la maratón de la Guayacán de los 10K que se va a correr el 24 de noviembre todos los destacados de la inscripción a las ventas en el parque son totalmente para la restauración del templo de San Cristóbal también otra gratitud que tenemos también porque todos los bomberos, cámaras de comercio y buenas subvenciones apoyan esta actividad también pues aquí vamos desplazando la inquietud también que hay ya para hacer este trabajo también de la restauración del templo de San Cristóbal la cultura catedral de Piquiaca ¿Cuándo se piensa entregar? bueno nosotros estamos creemos que entregarlo será cosa de ponerle a ponerle con el obispo pero creemos que los trabajos están terminados este año